Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta. El día de hoy voy a preparar unas papas con ajo y limón y les voy a enseñar todos los ingredientes. Aquí tengo papas, perejil fresco, mantequilla, aceite, sal, pimienta, ajos, paprika, orégano, chile quebrado y también un limón. Aquí tengo una olla en la lumbre para cocer las papas. Estas papas son muy blanditas, se cocen bien rápido. Nomás le pongo un poco de sal. Miren, ahora voy a ver si ya está después de siete minutos. Nomás le introduzco la punta de un cuchillo y esto ya está. Ahora las voy a cortar nomás por mitad porque las papas están muy chiquitas para poderlas guisar. Aquí en un sartén pongo un poco de mantequilla y también le pongo el aceite para que no se me queme la mantequilla y un poco de ajo. Y luego voy a agregar las papas. Ahora le voy a poner limón. También los demás ingredientes. Aquí va la paprika. Este es para que agarre color las papas. Y va la sal, la pimienta. Lo movemos con una cuchara. Y también le ponemos el chile quebrado. También el orégano. Ahora aquí lo voy a dejar como unos diez minutos. En lo que yo pico el perejil, lo quiero picar muy, muy, muy finito para poder agregar a ya las papas. Le voy a poner un poco, miren, a las papas de perejil. Bueno, esto ya está. Miren, ahora lo vamos a servir y les voy a enseñar cómo me quedó. Bueno, así fue como me quedó. Miren, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, regálenme un like. No se les olvide también suscribirse a mi canal. Muchas gracias por suscribirse y por mirar mis videos. Y también en la descripción, ahí le quedan todos los ingredientes en español y en inglés. Y el link de mis redes sociales. Bueno, y hasta aquí. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y los vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!